Vamos a hablar si es posible que hubiera una carta de las jugadoras del Real Madrid contra el entrenador Navidad Nar. Vamos a ver yo. ¡Gracias! Para los que no lo hayáis leído, básicamente lo que dice la información son dos noticias, en realidad, con dos semanas de diferencia. La primera noticia, de hace dos semanas y media, es que decía que había una carta que habían realizado las jugadoras, que querían hacer público, que al final no hicieron público. Se le hicieron llegar a Ana Rosel y a Begoña Sanz y que las convencieron para que no fuera público. En esa carta, pues, decían que querían un cambio, querían la destitución de todo el cuerpo técnico. Bueno, eso es básicamente la primera noticia. En la segunda trata de desarrollarlo un poco más. Y, de hecho, en esa segunda noticia, pues, hay incluso, entrecomillados, muchas letras en negrita, en las que dice que, bueno, que esa carta no está firmada por todas las jugadoras. Que hay dos jugadoras que no lo firman porque pertenecen al mismo agente que David Aznar. Y otras dos jugadoras que, bueno, pues, firmaron una carta junto con David Aznar en tiempos del tacón. Se supone que eso implica que van a favor del entrenador y entonces habría cuatro jugadoras de la plantilla que no habrían firmado esa carta. Bueno, esa carta, en la primera información decía que había sido entregada por las capitanas del equipo. En la segunda información no dicen nada de eso. Habla de que el confidencial ha tenido acceso a esa carta. Sin embargo, no hay ninguna prueba de carta, ninguna fotografía de carta y ninguna declaración de ninguna de las implicadas. Ni de jugadoras, ni de directora técnica, ni de la gestora de la sección. Bueno, ni siquiera ha habido gestos que indiquen eso. La prueba que da Quique Marín es, aparte de mucho texto entrecomillado y mucho texto en negrita, como ya hemos dicho, habla de casos que han ocurrido en el mundo del fútbol, pues, muy parecidos, ¿no? Es decir, habla del Barcelona femenino del año pasado. Habla de los problemas de la Real Sociedad del año pasado. Y habla, pues, de un caso que comentó Kiko Narváez cuando era jugador del Atlético de Madrid en el que hicieron una votación en un vestuario. Bueno, para Quique Marín, pues, eso son tres pruebas irrefutables de que eso ha ocurrido en el banquillo, en el, perdón, en el banquillo, no, en el vestuario del Real Madrid. Bueno, no sé si ha ocurrido o no ha ocurrido, pero desde luego, como prueba, me parece bastante floja. ¿Qué haya ocurrido en otros clubes, en otros momentos? Pues sí. ¿Qué ha habido jugadores que han presionado por la destitución de un entrenador? Pues también. Bien, ¿qué eso ha ocurrido en el Real Madrid femenino? Pues no lo sabemos, pero desde luego no hay ninguna prueba. Y recordemos que el peso de la prueba lo da quien acusa, en este caso, Quique Marín. Quique Marín debería de aportar algo más que un mero texto, si quiere que su, bueno, su credibilidad, pues, sea notable, por lo menos. Bueno, esto es la parte objetiva. Mi opinión al respecto es que esa carta, más bien es una carta inventada. ¿Por qué lo digo? Bueno, lo primero es que Quique Marín escribe para el confidencial. El confidencial normal en la sección de deportes no es un... iba a decir un periódico, un medio de comunicación, bueno, una página web con noticias y gente que escribe, que no ha sido especialmente... iba a decir afín con el Real Madrid, tampoco buscamos que sea afín, pero desde luego sí que ha sido bastante combativa contra el Real Madrid. Bueno, esto Quique Marín lo soluciona con que hay gente que es oficialista y que vamos como borreguitos por el criterio oficial. Bueno, pues no lo sé. Yo lo que sé es que no hay pruebas. Yo lo que sé es que el equipo, desde luego en el campo y por las muestras que da, está unido. Como ya dije en un vídeo anterior, hay mucha presión. Si las jugadoras quisieran hacerlo oficial, lo hubieran hecho oficial, porque por hoy tienen muchos medios para hacerlo oficial o sugerir ese cambio, léase Twitter, léase Instagram, léase por medio de algún periodista que sea afín a ellos. En fin, tienen muchos medios. Y desde luego, Quique Marín, recordemos que además es el autor intelectual de aquellos audios de Florentino descontextualizados, muchos, vamos a decir que todos, de tiempos muy atrás y que el Confidencial ha vendido como un éxito de investigación periodística y la verdad es que ha resultado un auténtico desastre. O sea, muchos de las personas que veían a Florentino Pérez como alejado de todo en el club, pues han visto que efectivamente tiene ese lado de forofo, de forofo del Real Madrid, e incluso creo que le ha beneficiado algo que creo que Quique Marín no iba buscando precisamente. Bueno, la opinión de este periodista, a mí me parece bien que intente ser crítico contra esa parte oficial, pero esto no deja de ser un chismorreo de pasillo. Esas informaciones que él saca, que va salpicada de bilis contra Florentino y también contra Ana Rosel, es muy curioso. En alguna de ellas parece que Quique Marín tiene algún tipo de problema personal con Ana Rosel. Yo no sé si Ana Rosel le dio calabazas en el instituto o algo por el estilo, porque es que si no, no lo entiendo. Algunas expresiones que tiene, la verdad es que están fuera de lugar. Bueno, queremos pruebas, ¿no? Queremos esa carta. Si el Confidencial ha accedido, pues es muy fácil escanear ahora mismo una carta. No hay que imprimirla, como hace 25 años. Ahora se hace una foto y ¡chimpum! De momento lo único que tenemos es Humo, como creo que generalmente hace esta persona, Quique Marín. Normalmente escribe Humo, por desgracia, para el confidencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!